No me queda más que agradecerles por este mensaje que le mandan hoy al país, por la acogida que tuvo el proyecto. Ministra, muchas gracias por darle mensaje de urgencia. Juan Pablo, Ministro, muchas gracias por acompañarme al Viceministro y a todo el equipo de gobierno. Ese mensaje que le estamos mandando hoy a Colombia era vital para la Superintendencia de Salud. Ustedes tuvieron todo el tiempo para discutir con nosotros. Más de 17 reuniones hicimos socializando el proyecto de ley y gracias a ustedes hoy vamos a ver que este proyecto es una realidad para el país. No podemos seguir permitiendo que abusen con los recursos de la salud de los colombianos. Llegó la hora de enderezar el camino, llegó la hora de poner sanciones ejemplarizantes y que no se pierda un solo peso más de la salud de los colombianos.